Noticias de la vacuna. El CEO de Moderna dice que espera vacunar a todos los estadounidenses. Dentro de las 24 horas esperan una luz verde de la FDA. Wow, ya dentro de 24 horas, la FDA, que es la organización del gobierno americano, que da las autorizaciones para las medicinas y las drogas. En concreto, en el caso de Moderna, las primeras inyecciones podrían ponerse a partir del 21 de diciembre, según lo dijo Stephen Bancel en una entrevista para The New York Times. Entonces, en las próximas horas podría ya salir la la autorización de la FDA para proceder a poner la vacuna. Increíble, ya se viene la vacuna. Dios quiera que funcione, que todo salga bien, porque la verdad, eso va a ser un parteaguas y ahí podríamos empezar a ver la luz al final de el túnel.